Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo un vídeo curioso. Un vídeo en el que quiero tratar los problemas o las dificultades de los fotógrafos profesionales desde mi punto de vista. Muchos de los temas son 10 dificultades en las que he pensado y las he buscado de tal forma que sean lo menos mencionadas posible. De tal forma que pueda ser útil para cada uno de vosotros. Todo es en base a mi propia experiencia, por lo cual es opinión personal también. Pero quiero presentar estos problemas porque si eres fotógrafo profesional es muy probable que te sientas identificado con estos problemas porque los estás viviendo. Entonces me gustaría darte posibles resoluciones de esos problemas. Y si no eres fotógrafo profesional pero aspiras a serlo, es buenísimo porque vas a poder saber lo que te espera y vas a poder de forma preventiva pensar en esos problemas antes de que llegues a ellos para poder solucionarlos antes de que existan. ¿De acuerdo? Y todo esto vamos a verlo, claro, después de la intro. Ok chicos, son 10 dificultades en las que he pensado pero son totalmente diferentes. Ok, así que si una no te parece interesante, la siguiente seguramente te va a encantar. La primera es que es difícil para la gente asumir la responsabilidad de que todo depende de ellos. O sea, para mí, yo como fotógrafo, no porque hago fotos sino porque estoy emprendiendo en un negocio y no estoy trabajando por cuenta ajena. Tengo que asumir que yo soy el único responsable de que las cosas funcionen. Y si no funcionan, también es culpa mía. Esto es lo que a la gente le cuesta entender y aceptar y asumir. El resultado de esto es que la gente empieza a quejarse. Si del gobierno, si de los clientes, si de la ciudad en la que viven, el país en el que viven, la cámara que tienen, todo. Todos son quejas, todos son obstáculos. O sea, de un obstáculo realmente se generan otros que son síntomas de un problema que no vemos. Y es el hecho de asumir la responsabilidad de que todo lo que está pasando depende de ti. Estás emprendiendo y es un negocio. Igual que vender coches, hacer fotos, venderlas y atender clientes es lo mismo. Esta es la primera dificultad que veo en la gente. Segunda dificultad y la hemos tratado hace muy poquito. Miedo o inseguridad a la hora de cobrar. Como os he dicho también en el otro video, mi consejo respecto a este tema es empezar a cobrar cuanto antes. Da igual si cobras un euro. O sea, si te has comprado la cámara la semana pasada y quieres empezar a hacer fotos, cóbrales un euro por sesión de fotos. Da igual lo que cobres al principio porque todavía no estás al punto de decir, quiero vivir de ello mañana o dentro de una semana. No vas a poder hacerlo. Pero sí puedes hacer cosas para acostumbrarte a poner un precio a tu trabajo y cobrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto antes empieces a cobrar, mejor. Dificultad número tres consiste en el estar de ánimo a la hora de trabajar. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando empecé a crecer con la fotografía de bodas, lo que pasó es que tenía cuatro fines de semana seguidos para hacer bodas. Esto para muchos fotógrafos es lo más normal del mundo. Es lo que quieren es a lo que aspiran y cómo trabajan. Hay muchos fotógrafos que hacen más de 50 bodas al año. Yo no soy uno de estos fotógrafos. No tengo nada en contra de la forma de la que están trabajando. Pero tengo que reconocer que yo no soy capaz de hacer esto. Tenía cuatro fines de semana seguidos y cada boda era en una ciudad diferente. De hecho, una de ellas fue en otro país. Por lo cual, entre semana estoy intentando recuperarme y viajar de un sitio a otro para hacer la boda. Y también editar la última boda para poder entregarla lo antes posible. Y a la cuarta boda, que también era una boda importante, porque los clientes tenían un significado especial para mí. Mientras estaba trabajando, perdí la inspiración. Perdí las ideas de cómo hacer las fotos buenas. Perdí todo lo que soy. Perdí mi estado de ánimo, mis ganas de hacer el trabajo. Y me sentí fatal. Me sentí muy vacío. Eso es un problema. Es un problema porque yo no puedo hacer mi trabajo bien si no estoy en el estado de ánimo necesario. Si no estoy feliz, contento. Si no me estoy divirtiendo, me cuesta mucho realizar mi trabajo bien. Sí puedo hacer las fotos. Clac, 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 ya está. Pero para mí no es este mi trabajo. Para mí mi trabajo es conseguir hacer lo que puedo hacer con excelencia. No digo excelencia a nivel mundial. Sino excelencia respecto a mi trabajo. Mi propio nivel. O sea, yo tengo que estar en el punto más alto de mi nivel de productividad cuando estoy trabajando. No ser el mejor del país, del mundo, de la ciudad o lo que sea. Sino ser el mejor yo que puedo ser. Y fue un momento muy difícil. La conclusión a la que llegué fue, Julián, este no es el camino. Más vale subir tus precios, cobrar lo mismo cuando calculas todos los ingresos al final del año, cobrar lo mismo, pero hacer menos trabajos por más dinero y hacerlos mejor. Porque vas a tener más tiempo de reflexionar, de descansar, de motivarte, de trabajar, o sea, de editar las fotos con más ganas, con más tiempo, con más calidad. Y es por eso que decidí en este punto retroceder un poquito en cuanto a cantidad de trabajo y avanzar en cuanto a precios. Esto también lo he mencionado en otro video. Pero si tú pierdes la inspiración, lo pierdes todo. Intenta no caer en esta trampa. No busques más trabajo de lo que tú puedes aceptar. No te quemes. Llega un momento en el que, en inglés se llama burnout, o sea, quemarte. Cuando llegas a este punto porque quieres trabajar, 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 cuando llegas a este punto luego necesitas como mínimo una semana para recuperarte. Una semana en la que tú no tienes ganas de hacer nada. No tienes fuerzas emocionales, físicas para hacer nada. Y al final estás siendo menos productivo. Por lo cual, tómate un descanso y no pierdas esta chispa que tienes por dentro. Dificultad número cuatro es la gestión fiscal, gestión de dinero, gestión empresarial. Mucha gente no piensa en esto cuando empiezan. Es un tema, y luego viene a temas más prácticos a la hora de hacer las fotos. Pero primero quería tratar estos temas. La gente no piensa en la fotografía como en un negocio. Cuando empiezan a cobrar, siguen pensando en la fotografía como en un hobby, ¿no? Lo hago y a ver si gano algo. Vale, pero si tú quieres vivir de eso, esa actividad tiene que cubrir tus gastos mensuales y te tiene que dar una recompensa. Una recompensa, pero cuando digo recompensa, pensamos en recompensa económica. Pero la recompensa económica la utilizamos para recompensa emocional. O sea, cuando tú ganas dinero es para ir al cine, para tomarte una caña o para comerte un bocadillo caro porque te lo puedes permitir, ¿no? O comer en un buen restaurante. Esto te da una recompensa emocional y es lo que recibes en cambio a tu trabajo. No es simplemente el dinero. El dinero es el medio para conseguir estas cosas. Por lo cual, la gestión de este dinero es importante. La gestión empresarial legal también es importante. Es bueno que cada fotógrafo lea por lo menos un libro sobre economía y marketing un poco más profesional para que sepan cómo mover todos estos temas. Dificultad número 5 y es muy interesante. La dificultad de venderse a sí mismo en persona. Todo el mundo puede hacer una página de Facebook, una página web, subir sus fotos y decir, soy el mejor, no sé qué, no sé cuál. Pero cuando quieras en persona, ¿qué pasa? Muy poca gente sabe cómo hablarle a un cliente potencial. Muy poca gente sabe cómo convencerle de que trabajen juntos. El camino correcto no es decir, yo soy el mejor porque te ofrezco esto y esto y esto, sino hay muchas maneras. De esto puedo hablar horas y horas y horas, pero yo tengo mi pitch. Se llama pitch en inglés, que es como una, no es un monólogo, pero unas frases, unas cosas que tú dices para convencer a tu cliente potencial de que tú eres la persona adecuada para realizar ese trabajo. Entonces, en mi caso, yo lo que suelo hacer es hacer preguntas a los clientes y hacer que, conseguir que ellos lleguen a la respuesta de que yo soy la persona correcta y no decírselo yo. ¿Ok? Entonces, primero me he preparado de tal forma que todo lo que ellos quieren ya lo pueden encontrar. Claro, si quieren lo que yo quiero ofrecer. Pero, ir pensando en esta forma. Igual debería de hacer un video dedicado a este tema. Cómo conversar con un cliente potencial cuando tenéis una cita, os vais a tomar un café y habláis de si te dedicas a la fotografía de bodas, cómo hablar con los clientes potenciales, si te dedicas a otro tipo de fotografía más corporativo, también cómo hablar con los clientes. Porque a mí, personalmente, me va muy bien en ese sentido. O sea, la mejor forma de conseguir clientes es cuando esté cara a cara con los clientes hablando. Obviamente, se me da bien hablar, ¿no? Pero, quiero decir que en esto, la gente no presta mucha atención. Y hay libros que he leído sobre cómo hablar con la gente, cómo hablar en público, cómo sentir la necesidad de la persona que tienes enfrente, ¿no? Cómo detectar estas necesidades y poder cubrirlas hablando. Entonces, esas son las cosas que yo creo que deberías de pensar y enfocarte a qué hacer cuando llegas a tener un diálogo con tu cliente potencial. Es una debilidad muy grande en la mayoría de los fotógrafos. Y también de aquí viene el siguiente punto, el sexto punto, que es entender las necesidades de tu cliente. Mucha gente va y dice, mira, yo hago esto y esto y esto. Ok, pero ¿estás seguro de lo que quiere el cliente? Porque imagínate que tú eres un fotógrafo de bodas, estás acostumbrado a hacer bodas, viene un cliente y te dice, mira, yo quiero que hagas las fotos de mi boda. Y te lo dice de tal forma que tú estás muy seguro de que sabes lo que quiere, pero resulta que el cliente lo único que quiere es que le hagas fotos de la ceremonia. Y no le te elabora. O sea que quiere contratarte por una hora de trabajo. Esto no es algo que hago yo. Si hago esto, mi precio es por evento. O sea, el evento me da igual si dura una hora o 14 horas, yo cobro lo mismo. Porque no quiero aceptar ese tipo de trabajos, en plan de una hora, fotografiar una boda en una hora o en dos horas. No es lo mío. Ahora, si alguien quiere pagar el precio completo, que lo pague, que yo lo hago. No hay problema. El tema es, si tú no entiendes el cliente en este momento y dices, no, no, que ya me entero yo, que yo hago un montón de bodas, tío, que yo sé cómo funciona todo. Puede haber unos malentendidos muy feos después, ¿no? Entonces, el arte de escuchar. Entre nosotros, yo soy el que siempre habla, ¿no? Porque yo soy el que habla delante de la cámara y tú estás al otro lado de la pantalla. Pero tú también me hablas a mí a través de los comentarios que yo leo. Casi todos los leo. Especialmente después de subir un video, leo los comentarios. Igual no consigo responder a todos, pero los leo. Entonces, hay una comunicación. Y de mí depende si yo voy a escuchar lo que tú dices en los comentarios. Lógicamente, tiene que pasar por un filtro. A ver, ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que dice esta persona? Pero yo tengo que escuchar. Y cuando estás hablando en persona con otro, tienes que escuchar aún más. Porque no te olvides, tenemos dos oídos y solo una boca. Por lo cual, tienes que escuchar el doble de lo que hablas. De esta forma, puedes entender las necesidades y los problemas reales de tu cliente. Eso es súper importante porque es la única forma de poder ayudarle. Si tú vas haciendo siempre lo mismo y da igual quién es el cliente. Haces lo mismo, lo mismo, lo mismo. No estás ofreciendo un servicio personalizado. Hasta las compañías de telefonía móvil ofrecen servicios personalizados. A ver, ¿qué necesitas? ¿Más minutos gratis? ¿Más megas? ¿O qué necesitas? Esto. Vale, pues este es el plan para ti. Todo el mundo, cualquier empresa, cualquier negocio busca ofrecer servicios más adecuados para sus clientes. Y tú tienes que entender esto. Y dificultad número 7. Dar lo mejor de ti incluso cuando nadie se va a dar cuenta. Muy simple. Hay muchas cosas que podemos hacer de forma un poquito más rápida, con un poquito menos de calidad. Y el cliente no se va a dar cuenta. Tal vez es el tiempo que dedicamos al diseño del álbum de boda. Tal vez es el tiempo que dedicamos a la hora de pensar qué colores exactamente utilizar en estas fotos. Cómo editarlas mejor y todo esto. O quito este granito en todas las 200 fotos en las que aparece. O solo en las mejores, en las fotos más importantes. Ese tipo de cosas son las que a largo plazo te van a diferenciar de tu competencia. Presta atención a los pequeños detalles y no pases por alto todo esto. Porque es lo más difícil. Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Pero te aseguro que si lo haces, no vas a notar un resultado o una recompensa inmediata. Eso te lo aseguro. Pero también te aseguro que a largo plazo vas a notar una diferencia. Vas a notar una gran diferencia. Porque cuando yo empezaba con el tema de la fotografía, hace, no sé, igual, 7, 8 años más o menos. Era una ola de fotógrafos, de la nueva generación de los fotógrafos. ¿Y sabéis por qué los que ahora tienen 50 o 60 años, que son los pioneros de la fotografía, están perdiendo mucho trabajo y se quejan de que nosotros les estamos estropeando el negocio? Porque no eran capaces de adaptarse a lo nuevo. Porque estaban acostumbrados a ser los únicos, por lo cual no existía la necesidad de ofrecer lo mejor que pueden. Simplemente hacían lo que les daba la gana. Y como eran los únicos, pues se llevaban todos los clientes. Porque como son 5 personas en una ciudad, pues todos estaban ocupados. Y cuando venimos nosotros, la nueva generación, como yo la llamo, de fotógrafos, que somos más, con pensamientos más rompedores, más innovadores, que estamos buscando la forma de hacer algo más guay, más moderno, más innovativo. ¿Qué pasa? Pues que se están quedando sin trabajo. No, porque vosotros venís y cambiáis todo el negocio y todo lo que, por lo que nosotros hemos trabajado. Y si me ve alguien, alguna persona de este tipo, saludos, pero la culpa es tuya. La culpa es tuya porque te has quedado durante décadas muy tranquilito, intentando ganar dinero sin esforzarte mucho, y te has permitido perder el hábito de competir y el hábito de pensar en cómo ofrecer algo mejor. Así que nosotros, da igual nuestra edad, da igual si tenemos 20 años, 30, 40 o 50, pero nosotros los que entendemos cómo funciona esto, vamos a ofrecer siempre algo mejor. Porque es nuestro objetivo. Pero esto, si quieres estar arriba en la pirámide, si quieres ser uno de los mejores, es imprescindible hacer lo mejor que puedas, incluso cuando nadie te esté viendo. Punto número 8 es separar la vida personal de la vida profesional. Hay muchos fotógrafos que tienen dificultad con esto porque llegan a casa, igual tienen familia, o igual tienen estudios, o igual tienen amigos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que mezclan las dos vidas, que yo también lo hago, pero tiene que haber una separación. Esta separación puede ser física, en el sentido de que esta es mi habitación de trabajo. Sí, aquí grabo mis vídeos, pero también aquí edito mis fotos de boda, mis vídeos, mis fotos de Instagram, lo que sea. Yo trabajo aquí. No siempre, pero es muy raro que trabaje en el salón. Y hoy en día casi nunca, casi nunca no, nunca trabajo con el portátil en la cama. Antes lo hacía muchísimo. Y me di cuenta que es un fallo porque estás mezclando tu vida personal con tu vida de trabajo. Y sí puedo permitirme llevarme el ordenador a la cama porque es un portátil y antes eso no era posible con las torres, pero no es lo correcto. Si tú separas tu vida personal de la vida profesional, vas a poder mantener el estado de ánimo de lo que estábamos hablando antes muchísimo mejor. Especialmente si tienes pareja, si estás casado o estás casada y tienes niños, es imprescindible separar las dos vidas para que puedas ser una persona de calidad. La dificultad es necesario. Así que piensa en esto. Si estás en esta fase o no has llegado todavía a esta fase, piensa en esto mientras no sea tarde porque te puede crear problemas personales muy serios. Dificultad número nueve. Nueve es la dificultad de quedarse con un estilo visual uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Me pasaba a mí y les pasa a todos los fotógrafos, especialmente en los primeros años del desarrollo. Vas haciendo fotos, vas editando y cada vez se te ocurre editar esta sesión o esta boda de una forma diferente. Cada vez se te ocurre, oye, pues este está utilizando un plugin de, no, un preset de Lightroom que es muy chulo. Tal vez yo también debería de hacerlo. Venga, vamos a probarlo en esta boda. Esto lo vas haciendo, 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 haciendo y no te das cuenta de que tú no tienes un estilo. Lo que estás haciendo es seguir las modas, pero las modas pasan. Es por eso que yo me he quedado con el estilo clásico, de los colores clásicos. No uso, por ejemplo, el estilo vintage, ¿no? O el estilo de Instagram, que son cosas muy bonitas. Me encantan. Casi resbalé en un momento y empecé a hacer fotos así, pero luego me di cuenta y dije, no hay nada malo en hacer esto. No hay nada malo en la gente que lo está haciendo. Pero, pensemos de forma estratégica. Las modas pasan. Lo clásico y lo natural queda para siempre. Por lo cual decidí, me voy a quedar con los colores más naturales, pero al mismo tiempo bonitos, que yo soy capaz de conseguir. De tal forma que hoy en día sigo editando de forma muy parecida, como hace un año, como hace dos años. Y sí puedes notar una pequeña diferencia porque constantemente estoy progresando, estoy aprendiendo más y más de cómo editar mejor, trucos de Lightroom, por ejemplo, trucos de disparar. Y os los estoy enseñando, pero me estoy manteniendo en un mismo estilo. Y mi estilo es colores naturales y clásicos. Porque de esta forma me aseguro que dentro de 10 años, mis clientes van a poder reconocer mi trabajo. Eso no significa que tú tienes que hacer lo mismo, pero tienes que tener un estilo identificable. Si quieres hacer estas fotos muy vintage, hazlas, pero hazlas siempre igual. Porque si no pueden reconocerte, no pueden reconocerte. Esa fue una de mis frases geniales. Si no pueden reconocerte, no pueden reconocerte. No, vamos a formularlo de otra forma. Si no pueden reconocerte, no pueden recordarte. Tal vez eso es lo que quería decir. Pero sí, hay muchas dificultades al momento de quedarte con un estilo. A mí me ha pasado esto, me ha pasado durante años y les pasa a todos. Anoche me escribió un chico en la página de Facebook y me dijo, Julián, ¿qué cámara comprarme? Es que no podéis imaginaros cuántas personas me escriben la misma pregunta y nunca les respondo. O sea, no me escribas esto porque ni siquiera voy a abrir el mensaje, porque lo veo y no lo voy a abrir. Pero anoche abrí el mensaje de un chico y le dije, mira tío. Además me mandó un montón de fotos y le dije, mira tío, el problema no es la cámara. El problema es que tú llevas poco tiempo y quieres encontrar un camino directo, un atajo para ser profesional y hacer fotos como de revista sin meter las horas necesarias para desarrollarte y crecer en esta profesión. La cámara no te va a ayudar, el trabajo y las horas que metes de trabajo te van a ayudar. Así que sigue trabajando y eso es lo que te digo a ti. Dificultad número 10. Gestión de clientes difíciles. Y no te vayas porque después hay algo más, después de esta dificultad. Clientes difíciles. ¿Cuáles son los clientes difíciles? Clientes difíciles pueden ser personas que tú haces la bora, les avisas que vas a entregar el trabajo final dentro de dos meses o 60 días y ellos dentro de dos días empiezan a escribirte. Oye, ¿nos pasas las fotos? ¿Cómo vas con las fotos? ¿Has editado las fotos? ¿Has podido ver las fotos? ¿Hay fotos bonitas? ¿Nos puedes enviar unas cuantas? Esos son clientes difíciles. Clientes que todo el tiempo quieren rebajar el precio. Clientes que te están molestando y creen que tú hagas el trabajo como ellos quieren que lo hagas, aunque no tienen ninguna idea de cómo hacer el trabajo. Todo esto son clientes difíciles. Hay que evitarlos de alguna forma o, si no has podido evitarlos, gestionarlos de alguna forma. Tienes que buscar tu forma de hacerlo. Piensa en esto porque te va a crear muchos mareos. Por ejemplo, en el caso en el que los clientes me escriben mucho, simplemente yo les respondo una vez a cada tres o cinco mensajes que me envíen. Entonces, pues se desaniman a escribirme, les respondo con mucha precisión en mis palabras y no dejar nada con doble sentido, de tal forma que todo quede claro, pero respondo una vez por cada X mensajes que me envíen. De tal forma que se desaniman, confían en mí, saben que voy a hacer mi trabajo, pero simplemente dejan de escribirme tanto. Tienes que pensar en este tipo de soluciones para que no empieces a odiar tu profesión. Piensa en esto. Les ha pasado a muchas personas, al tratar con gente, con clientes difíciles, empiezan a odiar esta profesión y eso es muy duro. Tú amas a esta profesión. Tienes que crecer en esta profesión y no puedes permitir que esto te frene. Y mientras estaba haciendo este video, se me ocurrió otro consejo, otra dificultad relacionada con uno de los puntos. Este chico que me escribió, se me ocurrió una dificultad. La dificultad número 10, 11. 11. Y es hacer fotos y pensar. Chicos, por muy profesionales que seáis, hacer fotos es hacer fotos. Y es muy importante. No puedes pensar que tú ya eres profesional y no tienes hacia dónde crecer. Tienes que hacer fotos, tienes que pensar en tus fotografías y en tus clientes. Entonces, esta es una gran dificultad, especialmente en los que llevan años en el mercado y han crecido mucho. Tienes que pensar constantemente de cómo mejorar. Es el único camino hacia el éxito. Porque no te vale ser número 2 o número 3. Tienes que aspirar a ser número 1. Puede que seas número 1 en tu barrio, número 1 en la ciudad y después aspirar a ser número 1 en tu país. Igual me estás diciendo, Julián, no podemos aspirar a esto. Yo tampoco puedo aspirar a esto. ¿Cómo puedo aspirar yo a ser el número 1 de España o el número 1 del mundo? A ver. No es imposible. Y no es una aspiración real. Pero si yo aspiro a hacer esto y llego un poquito menos lejos, aún así llegaré muy lejos. Había una frase que decía, aspira a las estrellas porque si no llegas a ellas, por lo menos aprenderás a volar. O había otro remix, otra versión de esta frase que decía, aspira al sol porque aunque no llegues ahí, por lo menos llegarás a la luna. Es un poco este concepto, aspira muy lejos, aspira a lo muy difícil, a lo casi imposible y no te vas a dar cuenta cómo vas a superar muchas dificultades. Chicos, eso era de mi parte para hoy. Espero que este video os haya gustado porque lo he hecho con mucho, con mucho amor. He pensado mucho en mis problemas y los problemas que he tenido yo, que los he solucionado o que todavía estoy solucionando. Quiero que vosotros crezcáis. Quiero que encontréis vuestras propias soluciones. Y quiero que este video os sirva, así que espero que os haya servido. Si habéis encontrado otras dificultades que yo no he tratado en este video, por favor, dejádmelas abajo en los comentarios. Yo los voy a leer especialmente la primera semana después de hacer este video. Pero, si todavía no estáis aburridos, tenéis todavía energía y no tenéis sueño, por favor, echad un vistazo a estos dos videos que os dejo por aquí. Porque os pueden interesar también, ¿de acuerdo? Yo soy Julián Marinov. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video. Que también lo voy a decir con mucho amor, os lo prometo. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video